De acuerdo con reportes de madres de familia de algunos estudiantes de la escuela primaria Jesús Merino, la cual se ubica en la colonia Cruz Verde, donde nos dicen que en esta institución hacen falta profesores, puesto que hay salones que al no haber maestro, los niños se dedican a jugar exponiéndose a sufrir cualquier accidente. Es por ello que solicitan al director que mientras llegue él o los recursos que la SEP destine para esta escuela, sea él como director quien dé sus clases que estos niños necesitan y también así él deje de estar con la computadora todo el día. Es así que fuimos a preguntar al director sobre la falta de maestros y nos contestó que efectivamente faltaban dos recursos en esta escuela, aunque ya presentó a una profesora que mandó la SEP a cubrir uno de los lugares y que este problema ya tiene más de un año que lo padecen, aunque dijo que no solo para esta escuela, sino para otras también con la misma problemática, y que a él no le corresponde solucionar, sino que son instancias de más arriba, y que en cuanto al uso de la computadora, dijo que es parte de su trabajo, concluyendo con esto porque después ya no quiso dar más información. Para Revolución Informativa, Violeta Sánchez.